Bueno, ahora de empezar, siguientes mapas de la campaña de refugio. Dificultado normal. Y como segundo mapa, este es el movimiento, ¿no? Bueno, entonces siempre cuento la verdad. Pero... Igual aquí, con la más... Tener más trocas. Quedamos que es un multijogador, este. Tener más trocas. No, 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 no. Vale, esto se sigue mostrando, así que genial. Vale. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pergamino hecho con piel de pescado que parece que son 70 a la intemperie. Lleva estampado el sello de Lord Hiroshi. Muy bien. Vamos a ver si no tenemos bajas. 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 Eso es mortífero, pero con lo que tengo ya podría contratar a esos. Vamos a hacer eso. Y debería explorar después también un poco el mar. Vamos a ver si no tenemos bajas. Vamos a ver si no tenemos bajas. Vamos a ver si no tenemos bajas. Con lo tenemos bajas. Vamos a ver si no tenemos bajas. Vamos a ver si no tenemos bajas. Sin presión, ¿eh? Y esto me lo ve como alta. Supongo que tengo que ir por ahí, no me queda otro. Porque los grifos no parece que sea una opción real. Ah, bueno, puedo tirar por aquí. Puedo tirar por aquí y usar eso para sacar pasta y demás. Vale. Puedo tirar esto. Esto. Puedo tirar esto. Aunque yo la tengo a nivel 1. Vale, va, esto es un bote. No creo que esto lo vaya a mejorar. Esto sí que no. También se van a exprimir. Especialmente. Esto no hay por aquí. Especialmente. No lo voy a hacer, estoy en la plaza. Hola. No, perfecto. No, correcto. No, perfecto. No, perfecto. Vamos a coger más oro. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, y ahora sé los gastos. Creo que no son los caballeros Es curioso Creo que es un pecado Eso es el problema Creo que es un pecado Creo que es un pecado Uy Claro que es un pecado No 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 De momento estamos todos vivos No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bueno... Me dará a Kenshi... ... no sé... No, 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 no tiene más... y voy a acabar riendo a luchar sin manar que es como hacer ¿Puedo responder en la peso o en la velocidad? ¿Puedo responder en peso o en peso? ¡Suscríbete! ¡Uff! Vamos a abrir... Tres... Vamos a abrir aquí... ¡Uff! 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 Vamos primero a bajar, primero a una vez que no va a tirar la cuerda. No sé si tendré que tirarla a estos, en este o en este. Es muy probable. no te vayas ya no te vayas ¡Suscríbete al canal! But it took too long. To let them hold Selasa's land was a disgrace. Mukau, please send out runners. Tell them Lord Hiroshi is once again in control of Hashima Island. Lord Hiroshi, it was my victory. This too is our way, Irina. Hiroshi is your lord, so your victory is his victory. It is right that he receives the honor. As long as our interests coincide, fine. But I didn't leave the clutches of one man to become the servant of another. I can't wait. Pop-pop. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos a cobrar cosas! Pues que menudo temo. Me cuesta una borrada. Vale, pero luego me aumenta el dañador. Esto te aumenta los turnos. Pero, mil veces mejor esto. Y luego, esto quita la mitad. Pero también cuesta la mitad. O sea que, bien también. a 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